Bueno, y después de este mensaje de nuestro oyente, estamos conectados con Stanislao Arpone, periodista independiente. Stanislao, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Bueno, buenas noches, Stanislao. Mucho gusto. Sabemos que sos periodista y argentino, y estás viviendo en Lima ya hace varios años, y así que bueno, nos interesa mucho saber esta situación que estás viviendo, inusitada, ¿no? Porque hace un mes, ¿quién diría que Pedro Castillo iba a estar disputando la presidencia de la República? Y ahí está, un docente, un hombre de las barriadas humildes, un hombre de izquierda, nacionalista. Contanos vos un poco más de Pedro Castillo. ¿Qué ideas tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué se podría esperar de un hombre como él? Bueno, primeramente te hago una pequeña corrección. Ahorita, en este momento, estoy en Urubamba, Cusco, pero sí estoy en Perú. Y básicamente podemos decir, Pedro Castillo es un hombre de pueblo, una persona que tuvo que trabajar desde muy chico, de hecho perdió dos años, de los dos primeros años de secundaria no los hizo, y luego retomó la secundaria, porque básicamente tuvo que trabajar toda su vida, vivió en un pueblito donde tenía que caminar dos horas para ir al colegio, una persona muy humilde, y que bueno, fue creciendo de a poco y se hizo popular, se hizo conocido con las huelgas magisteriales, las huelgas de los docentes, que aquí mantuvieron parado el país durante un buen tiempo, y eso lo llevó a tomar notoriedad y a mostrarse como un político, ¿no? Pero obviamente es una persona que, por ejemplo, ayer en el discurso, en el debate presidencial, último debate que se realizó, muestra, digamos, las dificultades de una persona que técnicamente no tiene mucha preparación, entonces él pareciera tener buenas intenciones, pero bueno, estamos en un escenario que lejos de ser ideal, es muy complejo, ¿no? Él está postulando por un partido de... que el dueño del partido es Serrón, un personaje bastante nefasto y que... entonces el conflicto ahí nace en que Castillo es la figura del partido, pero a la vez los que construyen el partido lo boicotean por momentos. Con decirte que hubo tres... digamos, en algún momento, hace una semana atrás, dos semanas atrás, se hablaba de tres ministerios distintos, tres equipos técnicos distintos. Uno el que quería formar Castillo, uno el que quería formar Serrón y uno el que le acercaban distintos partidos que no pasaron la segunda vuelta y que consideran beneficioso apoyarlo, ayudarlo para construir justamente un país un poco más democrático o, si se quiere, más igualitario, porque del otro lado tenemos al nefasto personaje de Keiko Fujimori, que ya muchos sabrán lo que es. Entonces... Sabemos lo que es, ¿no? Y toda la derecha unificada, ahí Vargas Llosa, todos los que dijeron que nunca la votarían, que se han unificado para apoyarla. Eso que decís es interesante, porque Vargas Llosa justamente siempre criticó a Keiko, hay videos diciendo que, cuando fue, por ejemplo, elecciones anteriores, diciendo que él nunca votaría por Keiko, que Keiko es la peor para el país, y ahora apoyándolo. Entonces, bueno, ahí vemos cómo se unen por intereses y no por ética, por moral, por principios, ¿no? Así es. Te iba a hacer, te iba a hacer un, digamos, un comentario, Stanislav, vos dijiste que, bueno, que obviamente que en el debate presidencial el candidato mostraba falta de... pero dio dos golpes interesantes, cuando dijo, vengo con las manos limpias, y usted es la jefa de una organización criminal, pegó dos sepuches bastante fuertes, ¿no? Bueno, básicamente es que ahí tenemos, digamos, lo que dijo no es verdad, digamos, el Estado peruano, el Ministerio Público ha calificado a Keiko Hishmori como el líder de una organización criminal, y justamente ella debería estar presa ahora, y de hecho no puede salir del país, está, digamos, su prontuario es demasiado grande como para que esté postulando y que la gente no lo vea, pero bueno, la gente está... Pero nos estás contando que da una imagen de desorden su campaña, nos estás contando que su campaña no es una campaña profesional, digamos. Y sí, tenemos, por un lado, lo que se dice acá, una frase hecha, es que por un lado está el crimen organizado y por otro lado el desorden y que no sabemos qué va a pasar. Entonces, Pedro Castillo es el desorden donde el presidente y, digamos, el posible presidente que sería Castillo y Serrón, que es el dueño del partido, tienen disputas muy grandes, entonces no sabes cómo van a reaccionar las bancadas, cómo van a reaccionar los ministerios, cómo se va a organizar todo eso, y por el otro lado está todo muy claro, ¿no? La libre empresa, defender los intereses de esa organización criminal que es el fushimonismo y que, como bien dijo quizás el periodista más respetado de aquí, César Hitler, ¿verdad? De Pedro Castillo, en una eventual toma de poder excesiva nos podemos librar, pero de Keiko Fujimori es muy difícil que nos libremos. Ella tiene cooptado parte del Poder Judicial, va a tener una gran mayoría en el Congreso y va a tener el Poder Legislativo, y están acostumbrados a usar la millonaria corrupción que han tenido para comprar votos, para comprar a quien sea y como sea, en lo que se conoció como los plavivideos y demás utilidades, digamos, han tenido la caladurez de hasta usar el avión presidencial cuando Fujimori era presidente para transportar cocaína, entonces desde ahí podemos decir que no hay ninguna escrúpula. Es una pregunta porque estamos con poco tiempo, y no quiero dejar de hacerte una pregunta. ¿Es posible que la derecha haga fraude en estas elecciones, viendo que tiene posibilidades fuertes de perder? Mira, la verdad es que si esta pregunta me la hacías hace dos semanas, te decía que no porque Pedro Castillo le estaba sacando 15 puntos de ventaja a Keiko Fujimori. Hoy, que hay casi un empate técnico, hay tres puntos, cuatro puntos de distancia entre Pedro Castillo y Keiko, la verdad es que no sabemos hasta qué punto están dispuestos a hacer cualquier cosa. De hecho, del lado de los medios hay un apoyo generalizado de todo el grupo del comercio que controla el 80% de los medios, pero abiertamente a favor de Keiko Fujimori. Entonces, esto se parece mucho a, digamos, no políticamente, sino los posicionamientos de cómo estaba Venezuela en el 2012, en el 2010, cómo están toda la derecha de un lado y por el otro lado está Pedro Castillo luchando casi en soledad. Pero bueno, esperemos que lo único que, digamos, que esta segunda vuelta sea limpia, ¿no? No te puedo asegurar una cosa u otra hoy por hoy. En la primera vuelta se dice que estuvo todo bien. Confiamos en que el pueblo sepa identificar a sus enemigos. Sí, bueno, para resumirte, tres de cada cinco peruanos no votaron a ninguno de estos candidatos. Entonces, es como que sus enemigos son todos, pero bueno, están eligiendo para lo que fueron sus votos en primera vuelta entre su propio mal menor. Pero bueno. Sí, bueno, obviamente tiene la ventaja Keiko que va a estar asusando el fantasma del comunismo, ¿no? El fantasma de la izquierda debe ser uno de sus argumentos preferidos, como todas las derechas continentales. Sí, pero acá de una manera más hasta ignorante, te diría. Digamos, los carteles publicitarios de las calles de Lima y hasta de las grandes ciudades como Cusco tienen carteles de no al comunismo, el comunismo no va a traer turismo, cosas así. Donde tratan de asustar a la gente de una manera... Sí, porque además si uno se pone a pensar racionalmente, las ideas de Serrón sí pueden ser un poco de extrema izquierda, pero él no puede gobernar con esa extrema izquierda. Él, para que no vaquen a Castillo, él necesita el apoyo de otras dos bancadas, que serían la de Verónica Mendoza y el Partido Morado. Y esos dos partidos le van a dar su apoyo si él se mantiene negociando. Si él se va a una extrema izquierda no va a tener ningún apoyo. Obviamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Stanislao, por tu participación en nuestro programa. Obviamente nos interesa mucho saber cómo evolucionan las elecciones. El lunes que viene vamos a tener los resultados, así que posiblemente estaremos llamando para comentar el resultado. Esperemos que el pueblo sepa, como dijimos hace unos minutos, identificar a sus enemigos y sepa votar. Sí, esperemos. Y creo que también esto es un llamado a la atención para toda la población y en todos los países, ¿no? Como que la votación no es solo ir a votar cada cuatro años, olvidarse y pensar que la culpa la tienen los de arriba nada más. Hay que estar fiscalizando de alguna manera más cotidianamente. Pero bueno, aquí estaremos para cualquier comunicación. Es muy interesante lo que decís, porque así como resultó sorpresiva la aparición de Pedro Castillo, bueno, esa misma sorpresa es parte de su debilidad también. Así que ese llamado a la participación de los sectores populares me parece que es muy pertinente. Sí, no por nada se da en este momento de crisis, no solo de Perú, digamos, lo estamos viendo en Chile, en Colombia. Así que sí, hay una necesidad de que las sociedades reestructuren sus rumbos en algún punto. Gracias.